Una rivalidad tapatía en la Liga Expansión MX. Jugando de locales, los salteños marchan con paso perfecto, pisando los primeros lugares. Los melenudos quieren dejar atrás su mala racha y reencontrarse con su fiel afición. ¡Que se escuche el silbatazo inicial! Domingo 19 de febrero, Tepatitlán contra Leones Negros. 11.55 de la mañana, por VIX Plus. 12.55 de la mañana, por VIX Plus.